¡Suscríbete al canal! ¡39.200 euros! Un superbote espectacular y después de los hipotitos malenos que nos ha traído Pedro de su pueblo, de su tierra natal, de Posada, de Córdoba, que no hemos puesto morados y todavía tendremos que seguir comiendo en unos pocos, porque eso, yo me creía que era más pequeñito, el nombre se debería de cambiar, pero vamos a dejarlo ahí, ¿eh, Pedro? Vamos a dejarlo ahí. Sí. Bueno, Raquel, ¿qué tal? Ayer, no veas, estuvimos en Sierra Nevada, ¿verdad? Digo, costó un poquito, pero llegamos. Sí, sí, sí. Hubo un momento, quedaste ahí las dos, yo digo, se han quedado con los pies pegados en el suelo. Eso es. Una arrancada ahí, pero bien, bien, muy bien. Y ya con toda la tranquilidad del mundo. Hombre, ya empieza una con otra cosita. Sí, sí, sí. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Pues venga, ¿empezamos? Empezamos. Pues venga. Tiempo. ¿Cómo se llama popularmente el encendido de las bombillas en la primera noche de feria? El alumbrado. Correcto. ¿Qué nombre recibe la tierra ocre que cubre un recinto ferial o una plaza de toros? Alvero. Correcto. ¿Qué localidad sevillana produce más cantidad de alvero, Alcalá de Guadaira o del río? Alcalá de Guadaira. Correcto. ¿Qué plaza de toros de Sevilla coge los festejos de la feria de abril? La maestranza. Correcto. Sigue la canción, viva el paso doble que hace alegre la tragedia, viva lo... Español. Correcto. Y síguela. Cuando ya en el ruedo la corrida... Terminó. Correcto. Sigue la sevillana. Y terminó tu turno. Pues vamos. Muy bien. Muy bien, Raquel. Muchas gracias. Carlos, la experiencia de ayer... Genial. Muy bien. Todo tranquilito, todo bien, ¿no? Ahora me hago. Se me adelantaron por la izquierda, un derrape. Puff. Y lo dejaron en la cuneta. Vamos a ver hoy. Venga. Venga. Vamos contigo. Tiempo. Sigue la sevillana. Quítate de la esquina, Paco, 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 que vengo. Borracho. No, loca. Verdadero o falso. Los diseñadores Vitor y Luquino son hermanos. Falso. Correcto. Verdadero o falso. Los cantantes de los del río son hermanos. Verdadero. No, falso. Sigue la sevillana. Porque tienen unos ojos trianas igual que dos. Lucero. Correcto. ¿Cuántas bombillas alumbraron la portada de la Feria de Revil de 2019? ¿Más de 20.000 o menos de 20.000? Más de 20.000. Correcto. ¿Cuántas casetas hubo en la Feria de Revil? Me la voy a guardar. Me la voy a guardar. Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué chas de dulce nos vamos a pegar, eh? Una cosita. De eso vende tú mucho allí en... Sí, sí, se vende mucho, sí. Se vende mucho. Tiene mucha fama. Eso tiene que estar riquísimo. Además, la crema es silastosa. Ah, silastosa. Es buena también para... Bueno. Silastosa, que ahora con los tiempos que corren... Claro, claro. La gente con las enfermedades, silastosa. Te voy a decir una cosa, Paco. Pedro, aunque sean silastosas, que tú me digas todo lo que tú quieras, las preguntas van a ser las mismas, eh. Yo ya lo sé. No te voy a decir otra. Venga, Pedro, vamos contigo. Tiempo. ¿Cuántas casetas hubo en la Feria de Abril de 2019? ¿Más de mil o menos de mil? Menos de mil. Más, más de mil. Verdadero o falso. ¿La calle de la Feria de Abril tiene nombres de toreros? Verdadero. Correcto. ¿En qué palo flamenco destacó al onubense Paco Toronjo? ¿El fandango o la soleada? Fandango. Correcto. ¿A qué oficio de la mar se dedicaba el padre Jesús Hermida? Aquí. ¿A qué oficio de la mar? Marinero. Era pescador. Correcto. Sigue la canción. ¿Pinoccio fue a pescar al río? Guadarquiví. Correcto. ¿Qué variante actuar del refrán mala hierba? Me la guardo esto también. Es muy bonita. María. ¿Qué pasa? Aquí estamos. ¿Cómo estás? Estupendamente. Sí, ayer ahí nos faltó un pelo, ¿no? Sí, me traje mucho pegamento yo en las botas. Es verdad, es verdad. Ahorita la tiene que ir a la playa, mojarla en arena y después ya subir para arriba, ¿verdad? ¿Vamos, María? Vamos. Venga. Tiempo. ¿Qué variante actuar del refrán mala hierba nunca muere se ha hecho popular? No sé. Bicho malo, nunca muere. ¿En qué famoso concurso de televisión se premiaba con gallifantes? Ay. Juego de niños. Juego de niños. ¿A qué famoso príncipe europeo tocó el Pompis una Spice Girl en un acto público? No sé. Al príncipe Carlos. ¿De qué actor protagonista de la película, el Joker, se dice que tuvo labio leporino? Joaquin Senna. Joker, el Joker. Bueno, seguimos. Ale. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? Bien. Ayer nos fuimos el primero, ¿no? Bueno, pero ya hoy seguro que paso para adelante. Seguro, ¿no? Seguro. ¿Estás seguro? Pues venga, pues vamos. Tiempo. ¿En qué año dejó de estar en circulación la peseta? ¿1999 o 2002? 2002. No. Correcto. ¿Verdadero o falso? José Bonaparte fue rey de España. Verdadero. Correcto. ¿De dónde se obtienen los aguacates? ¿De un árbol o de un arbusto? ¿De un arbusto? No, de un árbol. ¿Cuál es tu nombre si te llamas frasco? Francisco. Correcto. ¿De qué material está hecha la espada con la que lucha el maestro Yoda? De acero. No, de láser. ¿Cuáles son las tres primeras letras del alfabeto del abecedario griego? Gracias. Bueno, vamos a ver los puntos que hemos hecho entre todos. Un total de 800 puntos. Bueno, no está mal. Está en la media. Todo no puede ser como ayer. 1200, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pará, que me faltaban preguntas. Bueno, vamos a ver qué ocurre con estos puntos en la segunda fase. Vamos a ver. Estamos ya aquí en nuestra segunda fase. Y en cabeza tenemos a Raquel. Raquel, bien todo, ¿no? Sí, muy bien. Ahí estamos en la pole, aferrada ahí. Pues para estar la primerita vamos a un casting tuyo. ¿Te parece bien? Bueno, venga, vamos a verlo. Bueno, no la dices muy convencida. Bueno. Vamos a ver Cacinta Raquel, a ver qué pasa. Vamos a ver. Porque es un alma pura, que te toca con los dedos y te ablanda el corazón. Pequeña diosa, eres pura perfección. Que tu paso por el mundo sea un viaje de amor. Ríe, canta y baila como si fuera a acabar. No te olvides nunca de jugar. La, 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 la. La, 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 la. Ríe, canta y baila como si fuera a acabar. No te olvides nunca de jugar. Sin palabras, eh. Una canción que le compuso a mi niña y cuando nació y la cantó con ella, así que no podía cantar otra que no fuera esa. Porque la cantó con ella también con su guitarrita. Por favor, ¿tú has traído la guitarra aquí al programa? Yo me he traído la guitarra. Pues, bueno, déjala ahí. Vamos a, a ver si organizamos algo. Sí, 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 seguro, seguro. Bueno, porque cantas muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias. Habrá que oírte y ya durante toda la semanita ya iremos diciendo cositas. Ah, perfecto. ¿Vale? Muy bien. Pues, ¿te leo tus supuestos? Venga. Mira, son carrucha, real, pañoleta, catavino, cornucopia, abaniquera. Muy bien. Son vocabulario de feria. Vale. Tiempo. Espejo de marco dorado y tallado que no suele faltar en una caseta tradicional. Espejo de marco dorado. Sí. Y tallado que no suele faltar en una caseta tradicional. Abaniquera. No. Siguiente. Tiempo. Es el triángulo que hay en la parte superior de las casetas donde aparece el nombre. Abaniquera. No. Siguiente. Tiempo. Complemento del traje de flamenca que da un aspecto elegante a los volantes. Abaniquera. No. Ahí, ahí, ahí. Seguimos. Tiempo. Parte del recinto ferial donde se encuentran las casetas. El real. El real. Correcto. Último. Tiempo. Copa de cristal que no puede faltar. Faltar para degustar finos o manzanillas en la feria. El catavino. Correcto. Mira, ha fallado. Espejo de marco dorado y tallado que no suele faltar en una caseta tradicional es la cornucopia. Es el triángulo que hay en la parte superior de las casetas donde aparece el nombre con el nombre. Todo eso. Esa es la pañoleta. Ajá. Y el complemento del traje de flamenca que da un aspecto elegante a los volantes es la carrucha. Total, que la maniquera es que no salía en ninguna. No salía en ninguna, la maniquera. Lo tuyo es ir a la feria, pero como decir yo, voy allí a mi... 830 puntos. Muy bien. Pedro. Vamos con ti. Venga. Te leo. Lady Gaga, Jennifer Lopez, María Gray, Madonna, Eminem, Justin Bieber. Exigencias de artista, lo que exigen los artistas. Tiempo. Su camerino debe tener una temperatura de 24 grados y disponer de un purificador de aire. Madonna. No. Siguiente. Todas estas cosas que os cuento es verdad, que dicen los artistas. Tiempo. Sus camerinos deben tener capacidad para 200 personas, entre ellas 30 guardaespaldas. Madonna. Madonna, correcto. Siguiente. Tiempo. Exige un maniquí con el pelo tan rosa como cardado en su camerino. Lady Gaga. Correcto. Siguiente. El rapero exigió en un festival en Irlanda del Norte un estanque de carpas koi para decorar el backstage. Eminem. Eminem, correcto. Último. Tiempo. La diva del Bronx viaja allá donde va con sus propias sábanas a cuestas. Jennifer López. Jennifer, correcto. Ha fallado solamente la primera, que dice su camerino debe tener una temperatura de 24 grados y disponer de un purificador de aire en María Caray. 900 puntos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Te maría caray porque no tenía una posada en agosto en la feria. Ahí al trialón. Al trialón allí. Se iba a enterar lo que era calor. Carlos, te leo los tuyos. Tus supuestos son. The Con Palace. The Non Reserve. Museo del Ramen. Museo del Orinal. Templo, Carnimata, Bosque, Aokigahara. Eso es. ¿A qué te suena esto? ¿A Japón? Pues son atracciones turísticas extrañas. Por las que te voy a preguntar. Estas son atracciones turísticas. Y raras como ella sola. Ya ves. Pues mira. Primera. Tiempo. Aquí las ratas son consideradas sagradas y reencarnaciones de los descendientes de una diosa. El templo Carnimata. Correcto. Siguiente. En este lugar ubicado en Japón las personas suelen ir a quitarse la vida. El bosque Aokigahara. Ese bosque. Ese bosque. Correcto. Siguiente. Tiempo. En este lugar encontrarás todos los fideos japoneses que existen, incluso el primero del mundo. El Museo del Ramen. Correcto. Siguiente. Tiempo. Este escatológico museo se encuentra en Ciudad Rodrigo, Salamanca y se compone de 1.320 piezas. El Museo del Orinal. Correcto. Correcto. Último. Tiempo. Tiempo. Estos son El Mani, El Pali, Cantores de Hispali, Los Marismeños, Chiquetete, Brumas. Sevillanas sobre la Feria de Abril. Venga. Pues vamos contigo. Sus integrantes son de Pilas, Benacazón y Huévar y llevan más de 30 años cantando sevillanas como esta. Tiempo. Feria de Abril en Sevilla, Triana y la Solea. Los Marismeños. No. Seguimos. A pesar de ser onubenses, nunca han faltado a su cita con la Feria de Abril. Tiempo. Marismeños, Marismeños. Marismeños, correcto. Siguiente. Tiempo. Vecino de honor del Arenal de Sevilla nos invitó a ir a la Feria de Abril con esta sevillana. Vámonos para la Feria, cariño mío. El Pali. El Pali, correcto. Una voz indiscutible con ese eco, con esa caída, con ese... Eso está indiscutible. Siguiente. Este grupo sevillano le explicó a toda España cómo se montaba una caseta. Tiempo. Cantores de Hispali. Cantores de Hispali, correcto. Última. En la caseta de José Manuel Rodríguez no faltaron nunca las ramitas de Romero. ¿Quién canta? Tiempo. Voy a adornar mi caseta con ramitas de Romero. Chiquetete. No. Manny. Manny. Gran Manny. Manny. Ha fallado esta y sus integrantes son de pilas, Benacazón y Weber, y llevan más de 30 años cantando sevillanas como esta. Eran brumas. 890 puntos. María. Sus supuestos son... Nrichi. Kichi. Pichi. Wichi. Fichi. Bichi. Terminan en Ichi. En Ichi. Lo venga. Muy bien. Primera. Tiempo. Así llaman a José María González Santos, alcalde de Cádiz. Kichi. Kichi, correcto. Siguiente. Tiempo. Arbusto de la familia de la solanacea que se usa en medicina como diurético. Kichi. Rishi. No. Siguiente. Tiempo. Es el nombre de una etnia indígena de América del Sur. Wichi. Wichi. Correcto. Wichi. Wichi. Siguiente. Tiempo. Tejido fuerte de algodón, de rayas o cuadros. Wichi. Correcto. ¿Qué pico más que es purera? Vamos. Y la fallo. Ya verás. Última. Tiempo. Así se conocía popularmente en los años 80 a la permanente. Ah, Rishi. Rishi. Mira, ha fallado. Arbusto de la familia de la solanacea que se usa en medicina como diurético es el Pichi. ¿Vale? Vale. 910 puntos. Sí. Pues venga, está acabada esta fase. Vamos a ver cómo está la clasificación. Vamos a verla. En primer lugar tenemos Carlos y en último Raquel. Vamos a ver qué ocurre en esta tercera fase. ¿Vale? Venga, vámonos a ver. Pues tercera fase. Tercera fase que estamos allí ubicaditos. Hay muy poquita diferencia entre el primero y la última que es Raquel. Muy poquita diferencia. Y aquí, si os juzgáis, pues el estar aquí grita más o no. Vamos a ver un casting. ¿De quién lo vemos? Me ha tocado el corazón. Ale, te ha tocado a ti. Hacía una cosa. Iba a llegar. Inspiración. Una inspiración humana. Vamos a ver un casting. Dejale a ver qué es lo que nos dice. Vamos a verlo. Estos son unos amigos que van a coger un tren y se dan cuenta de que el tren está echando a correr. Entonces ellos empiezan a correr, empiezan a correr y el revisor se da cuenta y entonces empieza a subir en marcha uno, sube a uno y luego sube a otro. Y cuando ya va a coger al tercero, que ya el tren va muy rápido, muy rápido, es que no le da tiempo, que no le da tiempo. Y dice, perdona, lo siento que es que no te puedes subir. Y dice, lo siento a ellos que habían venido a despedirme. Este va para el CD también, ¿eh? O un CD, vamos. Si tú cuentas esos chistes a las 3 de la mañana, una reunión ya puesta, son fenomenales esos chistes, ¿eh? Eso sí. En la feria a las 3 de la mañana, el grupito de gente dice, yo te veo con un chiste, mira este que iba, va. Y se ríe todo el mundo. Digo, todo el mundo. Todo el mundo que te dice, ¿cuenta este? Eh, tú dirás, Carlos. No sé, vamos a la feria, ¿no? Sí. ¿Para quién elegimos? A Raquel. ¿Raquel? Pues venga. Los supuestos son, los temas, mejor dicho, son los Amaya, los Habichuelas, los Pantoja, los Salazar y los Flores. Los Habichuelas. Pues vámonos con los Habichuelas. ¿A quién elegiste, me elegiste? A Raquel. A Raquel. Raquel. Vámonos. Tiempo. ¿De qué guitarrista de la familia Habichuela es hijo Antonio Carmona? Antonio Habichuela. No, Juan. Ah. Juan. Siguiente. Tiempo. ¿Qué grupo musical formó Antonio Carmona junto a sus hermanos Juan José y su primo José Mio? Ketama. Ketama, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Por qué apodo es conocido el excomponente de Ketama Juan José Carmona Amaya? ¿Joselín? No, el Camborio. Última. Tiempo. Sigue a Ketama. Querido primo, yo te digo vente pa' Madrid, que quiero que vengas pronto. Vente. Pa' Madrid. Vamos a ver. Querido primo, yo te digo. Vente pa' Madrid. Que quiero que vengas pronto. Vente, Roselín. Porque aquí estamos, mi compañero. Vente, lo que había dicho antes. Vente, Roselín. Vente, Roselín. Vente, Roselín. María. María, vamos contigo. Venga. ¿A quién eliges? Uy, verdad. A Álex. ¿A Álex? Pues tenemos los Amaya, los Pantoja, los Salazar y los Flores. Los Salazar. Los Salazar. ¿Cómo va? Vamos a ver cómo van los Salazares. Tiempo. ¿Cuáles son los nombres de pilas de las hermanas Salazar conocidas como Azúcar Moreno? Una es Toñi, pero la otra... Ahí está. No me viene la cabeza. Antonia. No. Antonia, Antonia, claro. Encarna. Encarna. Siguiente. Tiempo. Sigue la canción de las Azúcar Moreno. Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran... El sol calienta, tus ojos que me miran... No lo sé. Ni idea. Vamos a oírlo a ver. Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepienta. Debajo del olivo que el sol calienta. No te arrepientas. Seguimos. Tiempo. ¿Qué grupo formaron Enrique Juan y José Salazar? Los Chunguitos. Correcto. Último. Tiempo. Sigue a los Chunguitos. Dame veneno que quiero morir. Dame veneno que antes prefiero. Morir, dame... Vivir contigo. Vamos a verlo. La muerte que vivir contigo. ¿No ha adelantado? Está adelantado a la muerte. Yo no quiero la muerte. Muy bien. Pedro. Venga. Elige. Ale. Ale. Y allá elegí a Carlos. Pues mira, tenemos los Amaya, los Pantoja y los Flores. Los Amaya. Los Amaya. Primera. Tiempo. ¿Cuántos son los componentes del grupo de rumba a los Amaya? Cuatro. No. Son dos. José y Delfín. Amaya. Siguiente. Tiempo. ¿De qué bailaora catalana son familiares los integrantes de los Amaya? ¿De qué bailaora catalana son familiares los integrantes de los Amaya? ¿Remedio? No. Carmen Amaya. Remedio es de aquí de Sevilla. Y es cantante. Es cantadora. De Carmen Amaya. Siguiente. Tiempo. Sigue a los Amayas. Caramelo, caramelo, caramelo. ¿Quiero caramelo? Vamos a ver. Si es quiero caramelo. Caramelo, 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 quiero caramelo. Tiempo, caramelo. Llevo caramelo. Última. Ni una. Tiempo. ¿Qué artista hizo una versión del popular Vete de los Amaya en el año 2000? No lo sé. ¿Qué artista hizo una versión del popular Vete de los Amaya en el año 2000? Ni idea. Dime una vez. David Bilbao. Ojo. Bebe. 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 Ale, me quedo contigo. María. María. Pues tenemos los pantos o las flores. Los, los flores. Los flores. Vámonos con los flores. Tiempo. ¿Cuál es el nombre y apellido del pescailla, marido de Lola Flores? Antonio Flores. No. Antonio González. González. Ay, madre mía. El pescailla. Sí, el pescailla ya. Seguimos. Tiempo. ¿Cuánto dinero le pidió Lola Flores a cada español para saldar su deuda con Hacienda? Una peseta. Una peseta, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué hace el gato de Rosario en la canción? Mi gato hace miau, 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 miau. No. Hace uy, 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 uy. Mi gato hace uy, 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 uy. Miau, miau, miau. Última. Tiempo. Sigue la canción de Antonio Flores. Tranquila, mi vida, he roto con el pasado y mil caricias para decirte... Te quiero. Vamos a ver. Tranquila, mi vida, he roto con el pasado y mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. ¿Qué siete vidas tiene un gato? Raquel, vamos contigo. Bueno, pues, vámonos con Alex. ¿Alex? Pues tenemos, nos quedan los Pantojas. Vamos allá. Y aquí vamos a decidir a ver lo que ocurre. Tiempo. ¿En qué país centroamericano está la Isla de Supervivientes, programa en el que participó Isabel Pantoja? Honduras. Honduras, correcto. Tiempo. ¿Qué vínculo familiar une a Isabel Pantoja con la también cantante Silvia Pantoja? Prima. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Quién es la nuera de Isabel Pantoja, actual esposa de Kiko Rivera? No me acuerdo ahora. La nuera de Isabel Pantoja, actual esposa de Kiko Rivera. No me acuerdo. ¿Te la digo? Irene Rosales. Es que se llama Inés, Inés Rosales, la torta. Casi. Última. Tiempo. Sigue la canción de Isabel Pantoja. Se me enamora el alma, se me enamora cada vez que te veo. Cruzar la esquina. Vamos a verla. Se me enamora el alma, se me enamora. Cada vez que te veo doblar la esquina. Doblar la esquina. No es cruzarla, hay que doblarla. Coger la esquina, hacerla así en la esquina, en la esquina. Doblar la esquina. Hemos cambiado la posición. Hemos cambiado la posición. Vamos a ver cómo ha quedado todo en esta tercera fase. ¿Quién no deja hasta mañana? Vamos a ver clasificación. Primero Carlos y Pedro. Y nos mandona Ale. Otra vez. Ale. Por esa esquina. Por esa esquina. Por cruzar la esquina en vez de doblarla, pues nos vamos hasta mañana otra vez. Mañana será otro día. Pero mañana hay que venir ya más aguerrido, ¿eh? Claro. ¿Vamos? Venga, hasta mañana. Vamos a la semifinal. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra semifinal. Y como estoy viendo, ayer fueron dos mujeres, la que pasaron a la final, dos hombres, los que se fueron. Y hoy están repartidos, con lo cual una mujer va a repetir y un hombre va a entrar nuevo. Sea la pareja que sea. ¿Empezamos con vosotros? Pues venga, Carlos y María. Y Raquel. Granada, Jaén. Tiempo. ¿En qué localidad murió el canciller mayor de la Corona de Castilla, Miguel Lucas de Iranto? Granada. Granada. Negro, Granada. No, Jaén. Jaén murió. Seguimos. Opciones. Juan Amodeo, Julio Muñoz Gijón. Tiempo. ¿Quién es autor de la novela Elenisma del Evangelio Triana? Muñoz Gijón, ¿no? Venga. Esa no es. Blanco. Blanco. Muñoz Gijón. Correcto. Olé. Olé. Seguimos. Opciones. Poesía, poesía, arquitectura. Tiempo. ¿Con qué disciplina artística relaciona al jienense Bernardo López García? Negro. Negro, gatito. Por negro. Negro, poesía. Correcto. Poesía. Seguimos. Opciones. Córdoba, Málaga. Tiempo. ¿A qué provincia andaluza pertenece la localidad de Montalbán? Córdoba. Córdoba. Sí, Córdoba. Correcto. Córdoba. Seguimos. Opciones. Cruz y Raya, Martes y Trece. Tiempo. ¿Qué dúo cómico fue protagonista de un esqué sobre el detergente Gabriel? Muy rata. Muy rata. Muy rata, negro. No. Martes y Trece. Detergente Gabriel. Que estaban en un centro comercial y tiraban así. El detergente. Seguimos. Opciones. Un, dos, tres. La bola de cristal. Tiempo. ¿Qué programa se vio primero en televisión? Un, dos, tres. Negro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Correcto. Un, dos, tres fue... En el año 1972. La bola de cristal en 1984. Vamos a hacer un recuentito. A ver cómo va la cosita. Tres, uno. Bueno, ahí estamos. Seguimos. Opciones. Nova Jokovic, Rafa Nadal. Tiempo. ¿Qué tenista es mayor? Rafa Nadal. Rafa Nadal. Correcto. Por un año. Solamente por un año, pero es mayor. Seguimos. Opciones. Amparo Larrañaga. Amparo Merlo. Tiempo. ¿Quién es la hermana del actor Luis Merlo? Creo que Larrañaga, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Black, el negro. Negro, Amparo Larrañaga. Correcto. Marrañaga. Seguimos. Opciones. Salburgo, Viena. Tiempo. ¿En qué ciudad nació Mozart? Salburgo, no sé. ¿En Viena? No lo sé. Lo que tú quieras. Decí Viena. No. En Salburgo. Nació en el 1756, en Salburgo. Seguimos. Opciones. Córdoba, Sevilla. Si acertáis, está ahí la final. Muy bien. Tiempo. ¿En qué ciudad nació el pintor, escultor y poeta Pepe Espaliú? Ojo, está pitopita. ¿Sevilla? Mirilla, Córdoba, ¿eh? Venga, Córdoba, que tú quieras. Córdoba, misma. Venga, Córdoba. No, en el último segundo. Correcto. Correcto. Bueno, está ahí la final. Chicos, mañana nos vemos. Mañana es otro día. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Amigos, ya estamos aquí en nuestro final de hoy martes. ¿Qué tal lo estáis pasando? Bien, ¿verdad? Mira tú qué concursantes tenemos aquí. Por un lado tenemos Málaga, por otro lado tenemos Jerez, dos localidades que son maravillosas. Y van a concursar, van a pelearte por este, bueno, pelearte no, esto suena humanamente. Van a competir por 39.200 euros más 500 que ponemos en juego, 39.700 euros. María, eso da para una pila de viajes, como tú quieres, de crucero, de ir a Disneyland, de ir, bueno, se van a hinchar tus niños, tus nietos, se van a hinchar todo el mundo de allí. Sí, pero de Carlos no sabemos nada. ¿En qué te lo gastaría, Carlos? Hombre, en principio un viaje seguro y ya planes de futuro ya con las chicas de, no lo quiero decir porque me va a ver, pero... Ya, 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 ¿hay ya futuros pendientes? Puede ser. Prontito. Bueno, déjalo en la tarde. Invitado habrá, ¿no? Por supuesto. Uno más. Cuando esto acabe ya... Pero habrá uno más, ¿no? Tú. Eso. Y María también. Y María también, hombre, por favor, pues venga, vámonos a la final. Venga, vámonos. Volvemos en dos minutos. 39.600 euros, nada más y nada menos a los dos. Cinco preguntas acertadas correctamente. O sea, si las ciertas tienen que ser correctamente. Acertadas consecutivamente, pues llegamos a la final. Llegamos arriba a Sierra Nevada. Si no, pues jugamos por 300 y 200 para mañana para el bote. ¿De acuerdo? Pues venga, empezamos contigo, Carlos. Por ejemplo, ¿cuál es la nacionalidad de la exitosa serie de televisión élite? Española. Correcto, española. María. ¿Cuántos años hay en seis décadas? 60. 60, correcto. Te he visto. María, ya te he visto ya tomando diciendo cuánto. Seguimos. ¿Con qué disciplina artística relaciona a la sevillana Esperanza Fernández? El cante. Correcto. Cantadora flamenca. Balonazo al larguero, ¿no? Uno lo sabe. Balonazo al larguero y ha entrado ahí de... Cantante. Esperanza Fernández es una cantante de flamenco buenísima. Seguimos. ¿Qué cantante nacida en Huelva publicó el disco Estoy Mala? Después me voy a tratar de reír cuando me crucé. Seguro. También. ¿Perlita de Huelva? No. La Martirio. Estoy Mala. Estoy Atacada. Ay, 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 ay. ¿Has visto cómo la sabías? Qué mala. Pues eso lo hizo. Estoy Mala. Estoy Mala. Ojo. Mira para atrás. Ay, adiós, hijo. Adiós. Bueno, 300. Seguimos. ¿Qué escritor jienense es autor de la novela El Otoño de Lucía publicado en 2002? ¿Me la puedes repetir, Manolo? ¿Qué escritor jienense es autor de la novela El Otoño de Lucía publicado en 2002? No sé. ¿Juan Ramón Jiménez? No. Juan de Dios Villanueva Roa. Uy, ahí, ahí. Ha quedado. Mira para atrás. Vea. In de Dios. Seguimos. ¿Quién dirigió la película Reservoir Dog? ¿Quién dirigió la película Reservoir Dog? No tengo ni idea. Stephen King. Lo que sé. No, es Tarantino. 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 No lo conozco, Dena. ¿No lo conoces? Tarantino es un director buenísimo. Y de casi. Calificada por la crítica como una de las mejores películas independientes de la historia. Reservoir Dog. Idea. Seguimos. Cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Inexplicable. Inexplicable. No. Es un misterio. Un misterio. Vamos. ¿En qué provincia andaluza se encuentra la Sierra de las Nieves? De las Nieves. Sí. ¿En Málaga? En Málaga, correcto. Vamos allá. Seguimos. ¿En qué famoso festival de cine italiano se concede el premio del León de Oro? En el de Venecia. Venecia. Correcto. La Mostra de Venecia. La Mostra de Venecia. Seguimos. Cada una de las partes que nacen del tronco de la planta de las que brotan las hojas, las flores y los frutos. Son las ramas, ¿no? Ramas. Correcto. Esto lo dice la RAE. La RAE lo pone así de complicado. Seguimos. ¿En qué provincia andaluza se encuentran Fuentes de Andalucía? Sevilla. Sevilla. Correcto. Seguimos. ¿A qué provincia andaluza pertenece la localidad de Aguilar de la Frontera? Ah. ¿A Córdoba? A Córdoba. Correcto. Bueno, estamos ahí en un empatito. Si acierta nuestro amigo, hay que esperar a ver lo que dice ella. Seguimos. ¿En qué siglo vivió la escritora gallega Rosalía de Castro? ¿En qué siglo vivió la escritora gallega Rosalía de Castro? En el 19. Correcto. Nacida en 1837. Ahora hay que esperar a lo que diga ella. Vamos. ¿Cuál era el nombre de pila del presidente de Argentina con el que estuvo cazada Eva Perón? ¿Cuál era el nombre de pila del presidente de Argentina con el que estuvo cazada Eva Perón? Yo sabía que te lo iba a decir. La hace, pero no me acuerdo. Claro. No me acuerdo. Aquí no dais pista, ¿no? No, porque no podemos dar pista. Madre mía, no me acuerdo. Tres, dos, uno. No me acuerdo. Te lo digo. Es Juan Domingo. Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón. Pues, enhorabuena, Carlos. Enhorabuena. 300 euritos. Enhorabuena, María. Hemos estado ahí, 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 ahí. Ahí un poquito. Este es Juan Domingo Perón. Vosotros, mañana estamos aquí de nuevo con todos vosotros. 39.400 euros de votos para mañana. No ponedse malos. Estamos aquí mañana otra vez con todos vosotros. Besos todos los días. Adiós, adiós. Quietos ahí. Adiós.